Hola que tal, soy AjotarropPokemon y quería enseñaros en este vídeo como se consigue el Lopo de Galar de la forma de Galar, al haber actualizado los juegos y con las noticias de los nuevos pases de expansión que saldrán para Pokémon Espada y Pokémon Escudo Pues bien, lo que tenéis que hacer es venir aquí a Pueblo Par a la estación de tren que está nada más a entrar o bueno, si vais desde el centro de Pokémon es bajando y entrar aquí a la estación en donde según vuestra versión de juego, la versión de juego que tengáis, aparecerá una chica con el pelo rosa o el chico este con las Pokéballs flotando en los dos de sombrero, que no me acuerdo el nombre El tren en dirección a la isla de la armadura ha efectuado su entrada a la estación Rogamos a los pasajeros que dispongan de un pase de armadura que suban a bordo Vale, y ahora este tipo tan curioso del sombrerito es el que me va a dar el... o sea, no el que me dé el slowpoke, pero me va a servir Es para hacer armadura, por favor Por supuesto, aquí tiene, examinéislo con todo el detenimiento que considere necesario Muchas gracias Y ahí, como veis, está entrando el slowpoke de Galar con la cabecita amarilla y la punta de la cola también amarilla Ahora cuando se pueda ver, lo... Mmm... Quien me haya venido a recibir un slowpoke es a su modo elegante, jeje Ya estamos otra vez, estos siempre terminan llegando hasta aquí desde la isla de la armadura Claro, vienen en el tren, ¿no? Se supone Así que, nada Hablamos Slur Oye, tú eres entrenador Pokémon, ¿verdad? Como es el lopo, le dé por ponerse delante de las puertas, tendremos un problemón Uf, no te haces una idea de lo que pesan ¿Te importaría atraparlo para quitarlo de en medio? Porque... ¿Quieren enfrentarte el lopo para intentar capturarlo? Sí Slow Así que, nada Entro en combate con el lopo Que, como veis, tiene la cola también amarilla Y ya en los nuevos DLC de Pokémon SPA de escudo de la isla de la armadura y la isla y la corona de la nieve Pues, se podrá evolucionar a el Loki, o el logro de Kralar No tengo, no tengo, no tengo... Ah sí, me los volvo Ya que esto es nivel 12, no merece la pena mucho contra él Y bueno, principalmente, pues nos dan este adelanto del lopo Que ha sido fácil, dijimos capturarlo Y nada, ya cuando estén los pases disponibles, pues... Se podrán capturar los pases, los DLC ¿Quieres ponerle un motel lopo? No ¿Qué quieres hacer con el lopo? Enviarlo a una caja Vamos a ver los datos primero Eh... Cíclico, vale Natureza, ser encontrado en nivel 12, el 11 del 1 de 2020 Día como hoy Origen, estación de par Tiene mal genio Y no tiene ninguna cinta Unido, ácido, botezo, confusión Y los ataques... bueno, más vida Vale, pues nada más Anviarle una caja al PC Sí Y nada más Pues bueno, queda dicho Que así se consigue el lopo de Kralar Mucha gracia, no sé cómo habría solucionado este entuerto sin tu ayuda Vaya, no he estado nada mal La elegancia que has demostrado al capturar a ese lopo no se ve todos los días Disculpa la espera, han probado el pase y está todo en orden Puedes subir al tren que va en dirección a la Isla de la Armadura No olvides que debes hacer el transbordo a medio camino Entendido Me dirijo a la Isla de la Armadura con el fin de proseguir con mi entrenamiento y capturar algún que otro Pokémon un poco común Espero que nuestros caminos se crucen de nuevo Ahora sí, me disculpas Y ahí se va No recuerdo el nombre Aunque ha salido ahora el trailer de los nuevos DLC Pero no recuerdo el nombre de este tipo Se va para Isla de la Armadura Así que hay que esperar hasta junio de 2020 de este año Y a octubre Que es tardar la segunda parte que es la corona de las nieves Así que nada, un saludo Suscribiros, dadle a like si os ha gustado Y nada, nos vemos en Pokémon Escudo en el siguiente episodio Adiós Adiós